Seguimos hasta las 12 del mediodía y para hablar de lo que está sucediendo en el este del continente europeo vamos a repasar las últimas declaraciones del portavoz del Kremlin de parte de Rusia, obviamente, Dmitry Peskov, que lanzó una dura advertencia hacia el Reino Unido. Además, con el cambio político que existe en el Reino Unido después de las últimas elecciones que se está dando a partir de lo que fue el triunfo que vemos en pantalla en estos momentos de Keir Starmer y lo que dijo Peskov es que Moscú considera irresponsable la supuesta declaración del nuevo primer ministro británico sobre el uso de armas británicas por parte de Ucrania para atacar a Rusia. Pero más allá de esto, Peskov afirmó que el Kremlin todavía no vio la declaración de Starmer pero señaló que marcaría un paso hacia una grave escalada. Fue una advertencia, si se quiere, digamos que no les gustó nada a los rusos que comience Starmer la relación de esta manera. Tomaremos nota de todo esto a fondo y por supuesto tomaremos las medidas adecuadas, fue lo que concluyó entonces el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov. Y los comentarios fueron, como decíamos, una declaración pública, una respuesta a un informe de Bloomberg que afirmaba que Starmer había dicho que Ucrania podía decidir cómo utilizar los misiles Storm Shadow de fabricación británica, lo que permitiría a Kiev, a Ucrania, llevar a cabo ataques en territorio ruso. ¿Qué había sucedido? En mayo, el entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, dijo que Ucrania tiene derecho a utilizar armas británicas para atacar territorio ruso.